Si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Cuando tú vienes, mi leo ya muerto.